Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Pia Chica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. Confirma alta comisionada de la ONU. Regimen aniquila otras 98 ONGs. Se cumplen cuatro años de impunidad del incendio en el barrio Carlos Martz. En el pulso, partidos colaboracionistas se preparan para los comicios municipales de Daniel Ortega. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 16 de junio del 2022. La 5 del día. Las noticias más importantes. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que el número de nicaragüenses que abandonan el país crece a cifras sin precedentes debido a la crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos. La alta comisionada presentó este jueves una actualización sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, el cual detalla que en los últimos ocho meses la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando el número de 150.000. Esto representa el 3% de la población del país vecino. Mientras, el número de nicaragüenses interceptados en las fronteras de Estados Unidos está viviendo un incremento inédito. Solo en marzo se reportó a más de 16.000 personas interceptadas, una cifra ocho veces más alta que la registrada en el mismo periodo de 2021. La Asamblea Nacional aprobó con el voto favorable de los 74 miembros de la bancada del Frente Sandinista la cancelación de la personalidad jurídica de 98 organizaciones no gubernamentales. El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más denunció que desde el 2018 el Estado ha cancelado al menos 600 ONGs sin deliberar ni fundamentar su decisión. La actualización oral presentada por Michet Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, confirma que la situación en Nicaragua continúa deteriorándose. Bachelet documentó las detenciones arbitrarias, hostigamiento, las condiciones espantosas en las que se encuentran los encarcelados. La cancelación de ONGs, incluida universidades, y mostró preocupación por el interés del régimen en endurecer las penas y confiscar los bienes de quienes percibe como opositores. Por su parte, la directora Vilma Núñez de Escorcia, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT, en nombre también de la Federación Internacional de Derechos Humanos, saludó ante el Consejo de las Naciones Unidas la conformación del grupo de expertos independientes que investigarán los abusos en Nicaragua, y denunció la persecución a la Iglesia. No podemos obviar el recrudecimiento de la persecución a la Iglesia Católica, personalizada en las agresiones a Monseñor Rolando Álvarez, al padre Jarvin Padilla y el montaje y encarcelamiento al sacerdote Manuel Salvador García, así como la situación de 184 personas presas políticas en condiciones infrahumanas sufriendo torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pedimos al Honorable Consejo y a la Oficina de la Alta Comisionada redoblar esfuerzos para lograr la liberación inmediata de las presas y presos políticos y brindar todo su apoyo para que el grupo de expertos pueda abocarse eficazmente. El Secretariado de Obispos de América Central, SEDAC, emitió un comunicado de solidaridad con la Iglesia Católica Nicaragüense ante la persecución en contra de obispos y sacerdotes. De manera especial se solidarizaron con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, y con el presbítero Jarvin Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de la ciudad de Masaya, quienes indican sufren la vulneración de su derecho a la seguridad y libertad plena. Los líderes religiosos de la región exhortaron a las autoridades civiles y militares a buscar y encontrar caminos de diálogo que posibiliten la convivencia armónica entre los ciudadanos y las instituciones que conforman el entramado de dicha sociedad, entre ella la Iglesia, que a lo largo de cinco siglos ha velado con amor por dicho pueblo. La dictadura continúa dando dádivas al ejército de Nicaragua, un bien inmueble de 27.077 metros cuadrados ubicado en el casco urbano del municipio de El Rama. En el Caribe Sur se sumó a la lista de propiedades que Daniel Ortega ha donado a la institución castrense. Desde el 2020 el régimen ha repartido al ejército alrededor de 15 propiedades. Este jueves también se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto que ratifica el ingreso de militares rusos. Al respecto, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que a su gobierno le preocupa que la dictadura de Nicaragua haya invitado a militares de Rusia a su territorio. En entrevista a La Voz de América señaló que estas mismas tropas perpetran el peor genocidio de la historia por la invasión que ejecuta Vladimir Putin a Ucrania. Pues claro que me preocupa que un país, que además es otra dictadura, esté tratando de auspiciar que las mismas tropas que están produciendo un genocidio en otros lugares del mundo vengan a sentarse en su territorio. Eso tiene que ser rechazado por todos. Este 16 de junio se cumplen cuatro años del crimen contra la familia Velázquez Pabón, un suceso que conmocionó a Nicaragua. En 2018, en medio de las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega, un grupo de desconocidos incendió la casa de tres pisos que se ubica en el barrio Carlos Mart en Managua. Dentro estaban las seis personas, incluido dos niños, que posteriormente se convirtieron en víctimas mortales. En ese momento, testigos y familiares denunciaron que los responsables fueron agentes para estatales armados y oficiales de la policía. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más calificó el hecho de crimen de lesa humanidad. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El colaboracionista Partido Político Alianza por la República, APRE, presentó a sus precandidatos a la alcaldía de Managua y candidatos para las cuestionadas elecciones municipales en Nicaragua programadas para el 6 de noviembre próximo. Uno de los precandidatos que pretende competir por la alcaldía capitalina es el excandidato a la presidencia por ese partido, Gerson Gutiérrez Gasparín, uno de los aspirantes que menos votos obtuvo en los comicios calificados de farsa electoral de noviembre de 2021. En entrevista con el reportero Noel Miranda de Artículo 66, Gutiérrez Gasparín manifestó que el servicio a la gente es su motivación para continuar en la contienda. Gerson, ¿qué le motiva a usted nuevamente competir en estas elecciones municipales? El servicio. Lo más importante es servir a la gente. Pues sabes que prácticamente mi país ya lleva más de 40 años, 45, 43 años de políticos que no le han dado respuesta al pueblo. Entonces, como ellos no le han dado respuesta, pues tenemos que surgir personas nuevas, jóvenes y hacer la diferencia. Estas elecciones son cuestionadas, igual que las presidenciales, por la comunidad internacional, por opositores y ustedes siempre están compitiendo. El APRE fue uno de los partidos que menos votos obtuvo usted en este caso en las elecciones del 2021. ¿Cuáles son sus proyecciones de quedar electo como candidato? ¿Cree usted que tiene competencia con los candidatos del Frente Serenista? Sí, eso es que la crítica y qué es lo otro, o y menos es. Si nosotros queremos el cambio, entonces lo primero que tenemos que hacer es no quedarnos estáticos. O solo criticar, criticar, criticar y buscar a los que verdaderamente queremos ese cambio. Es bonito estar en otro país, en un hotel de cinco estrellas, diciendo el que oye cosas, pero lo difícil es y lo complicado es andar en los municipios, en las comarcas, reuniéndote con la gente y ofreciéndole la opción del cambio. ¿Ves? ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Sentamos todos? ¿Todo a criticar, a criticar, a criticar? ¿O vamos a participar y hacer la lucha por ese cambio? En primer lugar, en segundo lugar, recordemos, Noel, que las elecciones municipales son totalmente diferentes que a las elecciones presidenciales. ¿Ves? Aquí no figura el líder, el candidato único. Aquí lo que van a figurar son personas de los municipios y a diario se reúnen con la gente, hablan con la gente, juegan mejor con la gente, por lo que sea. O sea, prácticamente estas elecciones no figuran mucho lo que son las ideologías políticas. Aquí figura lo que son las personas. Y nosotros tenemos muy buenos candidatos. Incluso de los partidos políticos, repartieron sus personas críticas. Hay candidatos a alcaldes que quieran repartir, hay candidatos a profesionales que quieran repartir. Porque dicen, la única opción es participando, no criticando ni criticándonos centrado. ¿Cuáles son sus proyecciones referentes a apostar en estas cuestionadas elecciones? Y digo cuestionadas porque aún se cuestionó el hecho de que el presidente Ortega haya ganado las elecciones. Mira, es que quienes hablan de eso son prácticamente siempre, eso es como lo dijo el célebre presidente sastadoreño, porque esto ya está frito, frito y quemado, que sancuro, que cuento la nietos. Esas críticas siempre van a existir y es normal y es natural. Porque yo considero que todos los nicaragüenses tienen libertad de expresarse y manifestar lo que sienten. Pero eso, eso es normal, eso es, prácticamente ya llevan años de que Sancubo, del jefe, de los otros. Ya la verdad que la gente está mirando. ¿Por qué ustedes quieren repetir, Gerson? Oye, la gente está viendo que ya de nada sirve no ir a votar. Porque con esa campaña que hicieron algunos medios en las redes, de que prácticamente nadie fuera a votar, ¿qué fue lo que lograron? Que el Frente Sandinista tuviera mayoría en la Asamblea Nacional y te quitar un poco de ONG a esas personas que no hicieron la campaña sucia. Eso fue lo que lograron. Gerson, ¿qué ofrece usted para que la gente crea en usted como candidato, como posible candidato del APRE, sabiendo que el APRE solamente sale a reducir cuando hay elecciones municipales, cuando hay elecciones presidenciales? Y usted se dio a conocer hasta el año pasado. O sea, número uno, ¿qué le ofrece usted a la población para que le crea? Y número dos, ¿por qué repetir? ¿Por qué no dar lugar a otros candidatos? Y ser usted nuevamente el que quiera competir. Bueno, en primer lugar, yo soy un precandidato. Posiblemente quede, posiblemente no quede. Yo lo que te quiero decir es que el otro partido es un partido que le da honor a su nombre, Alianza por la República. En algunas ocasiones, mira, yo soy del campo. Y vos sabés que la gente del campo, por lo general, es bastante generosa. Cuando llega una visita, le dan de comer. ¿Y a quién prefiere la gente? A la visita. Prefieren quedarse sin comer ellos, pero le dan de comer a la visita. Nosotros, si tenemos que declinar, si tenemos que hacer algo para que otra persona que pueda hacer un trabajo excelente también, lo voy a hacer. Ahora, yo creo que no es el momento, es temporaneo, porque recordá que no estamos en campaña. Y eso se puede malinterpretar, recordamos eso. Y eso te lo diría después, una vez convoquen a las elecciones. Ustedes reconocen, ¿no?, que Ortega ganó las elecciones. Ustedes lo han reconocido. Ustedes reconocerían, nuevamente, en este caso es si el Frente Sandinista gana tanto esta alcaldía como todas a nivel nacional. ¿Ustedes también creen que es justo ganador el gobierno sandinista? Hoy menos no soy del criterio de completar todo el acontecimiento futuro que tú has hecho en cierto. Lo que sí te sé decir, como te he dicho en un momento, las elecciones municipales son diferentes. Porque imagínate vos, en los municipios a veces no pasan de 50 puntos de sector a la reforma. Esto quiere decir que son 50 fiscales. ¿Y con la reforma van a ser menos? Es fácil, a ganar su cuenta alta para su parte, que está un tercer bono. Ahí nos vamos a dar cuenta. Entiendo eso, pero usted, usted como candidato, usted como futuro candidato y como candidato que fue a la presidencia, usted reconoce a Ortega como presidente. Él fue un justo ganador. No hubo amaño. Sí, sí, pero me gustaría, me gustaría que me lo comente. Sí, pero usted lo acepta como, no, no ha pasado un año. Ha pasado apenas ocho meses. ¿Usted lo acepta? Sí, no es él, pues, quiere decirme quién es el otro que es de Nicaragua. No, por eso. ¿Usted lo acepta como, usted cree que él fue justo ganador? Yo lo que sé es que él es el que está mandando en Nicaragua, él es el que tiene el poder político en Nicaragua. ¿Qué más te voy a decir? Entonces es justo ganador. Tu pregunta es eso, inquisidora. Ya te contesté, vos. No, no, no soy inquisidora. Yo hago, yo soy un periodista que hace preguntas. Y en cuanto al contexto. Lo último, Gerson, ¿cuánto año tiene usted? Cumplí 30. Ahora, el 20 de noviembre, cumplí 30. Ok. Ok, entonces confíe en que la gente le cree a usted. Confía 100%, malo. Y ahí va a haber, ahí va a haber que vamos a marcar la diferencia. Eso mismo lo dijo el año pasado y no hubo, no se marcó diferencia, Gerson. Pero vos mismo dijiste que era un candidato joven que no había salido. Ahora yo soy más conocido. ¿Cree usted que esta experiencia que ha agarrado le va a ayudar a poder ser más político y poder obtener mejores resultados? Pues yo creo que sí, hermano. Vos sabes, cada experiencia son conocimientos extra que nosotros adquirimos. Y eso es lo que digo, por seguro que vamos a agarrarlo. Y sobre todo experiencias buenas, experiencias positivas. No como las que han tenido, como se dice, los políticos los últimos 40 años. Y eso lo ha servido para robar. Ok. Nuevamente, van a competir solamente partidos los que se consideran colaboracionistas, ¿verdad? Se consideran, no lo estoy afirmando, colaboracionistas. Ya están. Sí, yo te voy a dar un consejo como periodista. Ya, porque es otra cosa. Otro tipo de preguntas. Ya no calza. Ya está refrito. Dios diría que ya está quemado. Es que le pregunto eso porque estarían ustedes dispuestos a competir con otros partidos si al gobierno le regresaría la personalidad jurídica, por ejemplo, el PRD, a otros partidos. ¿Ustedes todavía creerían que hay competencia? Estamos dispuestos a competir con todos. Y al final, el que va a decidir es el pueblo de Nicaragua. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves 16 de junio, en el kilómetro 7 y medio de la carretera Amasaya, dejó a un médico fallecido y dos lesionados. Según testigos, el conductor de una camioneta, identificado como Francisco Ramón Florestonaire, de 39 años, perdió el control e invadió el carril contrario, impactando contra un carro deportivo que era conducido por el médico ortopedista Jorge Ernesto Herrera Chávez, de 28 años, quien falleció de forma inmediata. Testigos acusan a Florestonaire de manejar bajo los efectos del alcohol, portar un arma en su camioneta y viajar a exceso de velocidad. El hombre fue trasladado a un hospital junto a otra acompañante de identidad desconocida. Medios nacionales indican que el médico fallecido era hijo de la doctora Olga Chávez, exdirectora del Hospital Manolo Morales Peralta, de Managua, y formaba parte del personal médico de Servicios Médicos Especializados, Cermesa. También indican que el presunto causante del accidente es un capitán activo de la Policía Nacional y la pistola que portaba es su arma de reglamento. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast 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 no te perdás el